...con un invitado de auténtica estación también en Discoteca Onda. Tres semanas después de que pasara el colega DJ Neil por aquí por la cabina, nos hemos montado una fiesta. Hemos traído las mejores noches de la capital gallega de la movida, como es San Senso. Directamente desde el club más importante de España, según la revista DJ, en cabina a partir de este momento, Dani Vega. ¡Gracias! 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 Oh, sometimes I can't believe me. Give me a feeling that I never know we're hair before. Give me a baby. Oh, sometimes I can't believe me. Give me a feeling that I never know we're hair before. Give me a baby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!